...que se produjo sobre todo por esta noticia que salió a nivel nacional de que se habían encontrado los retos de Daniel Solano en base a unas declaraciones mías que yo hice en Buenos Aires en el momento que se presentó la película. La verdad que estamos cansados de todas las mentiras que se están diciendo aquí en Río Negro. Vamos a opinar también sobre la aceptación de la renuncia de la doctora Bosco, una verdadera vergüenza que enluta aún más la triste historia de esta provincia. En primer lugar yo le quiero decir lo siguiente. Nosotros, el día 18 de enero del año 2012, dijimos que Daniel Solano había sido llevado a la comisaría octava y que ahí había sido asesinado. Ese mismo día se ordenó la prueba del luminol, 18 de enero. Significaba que el señor fiscal Bodrato tenía también convencimiento de que el chico estaba en la octava. Y ese 18 de enero, en una maniobra avergonzante de esta justicia de la policía de Río Negro, se hizo toda una operatividad para impedir el luminol. El mismo 18 de enero. El 18 de enero, los señores de Expofrú, señores cómplices que estafaron a ciento de obreros, también dijeron ese día que habían encontrado una tumba en los campos de Expofrú. Lo que pasa es que acá no nos acordamos, nosotros acá tenemos memoria corta. Se hizo esa denuncia de que el cuerpo estaba en el campo de Expofrú para salir de la comisaría octava. Ese mismo 18 de enero, la jueza se separó de la causa el 18 de enero. En primer lugar, yo quiero decir que fue denunciado a la justicia el 18 de enero, con 40 días de investigación, que el chico fue introducido a la comisaría octava. Hoy confirmo públicamente que el chico entró en la madrugada del 5 de noviembre a la comisaría octava y ahí murió.